Broz... Hirt me ... The money that we win For the Pjotas It's all it coin It's all bit coin Only benatz coin Ya compramos todo amigo Asado y bebida NO, 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 NO ¿Qué es lo? ¿Como ya estás vio amigo? Crudo No, me estás vio ¡Que los del porimprendedos no te voy a quedar! ah por el apriadito hasta la pared 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 por el apriadito. oh my god NO, NO BRO NO, NO NO, THAT'S NOT GAME, RØD NO NO NO, NO NO, FIATMUNI, NO NO, FIATMUNI, YES, RØD Gracias por ver el video.